Bueno. Buenos días. Muy buenos días. Ay, señor Martínez, no pensé que me fueran a pasar con usted. Ah, sus órdenes, ¿cuál es su nombre? Jaime Valdés Merino, su servidor, señor. Igualmente, Jaime. Mire, nada más para agradecerle todos los años de felicidad que le dio a mi madre hasta el día jueves 23. Todavía ese día lo escuchó. Ese día falleció mi madre y el viernes la quemé. Aquí tengo sus cenizas ahorita en la casa y les voy a depositar en un momento más que venga la demás familia. Entonces, nada más para agradecerle esa atención que tuvo con ella tantos años y una ocasión que la llevé allí a Polanco. Usted la atendió muy bien. No sé si sería un familiar de usted o que sería una persona, un joven muy alto de barba. Me obsequió un disco. Y a mi mamá no sé qué le daría a usted, pero salió muy contenta. El caso es nada más para agradecerle tantos años de atención y ver si ahora sí hay posibilidad de que el señor Checo Padilla le cante una canción que le gustaba a ella mucho, que interpreta a él. ¿Cuál? En ese entonces no estuvo el señor Padilla cuando yo la llevé allí a Polanco. Y le cantó un señor Arturo, pero no recuerdo su apellido. García. Y estaba otro señor que creo que iba a ser padre, Juan Pablo Lechuga de Cucí, me acuerdo bien su nombre. Creo que ya es. Ya es. Hay que, bueno, pues muchas felicidades para él. Ahora nada más la canción que le gustaba a mi mamá como la interpreta a su copadilla es la de cómo han pasado los años. Bueno, con todo gusto, Jaime, y gracias por comunicarnos la simpatía de su madre por nosotros. Sí, muchísimas gracias, señor Martínez Serrano, y por su atención de toda la gente que colabora con usted. A sus órdenes. Checo, como un recuerdo, como un agradecimiento por todas las horas que dedico a este programa, la mamá de Jaime. Siete, treinta y ocho. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero. Que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nadie nos va a separar. Como han pasado los años, los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor sigue creciendo, y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Dos años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor sigue creciendo, y con él nos va a separar. Te quiero, te quiero, que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nadie nos va a separar. Como han pasado los años, los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor sigue creciendo, y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Gracias. 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 Gracias.